Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Pablo Lomares, soy emprendedor, soy empresario, ingeniero de edificación, inventor de negocios, creatividad y emprendimiento. Y respecto a la pregunta que traemos hoy de que si están todas las ideas de negocio inventadas, yo digo que no. Las ideas de negocio no están todas inventadas porque además es una frase con la que he convivido siempre, ¿no? Siempre que has empezado en el mercado, que has empezado algo nuevo siempre dicen ¿está todo inventado? Tú dices sí, pues no, porque cuando aparece algo nuevo ves que no estaba inventado. De hecho yo me he comprado un mini drone que te hace un selfie, o sea es un drone que va metido en la carátula, o sea de lo que es del móvil, tú sueltas el drone y te hace un selfie, por lo tanto no está inventado. Es una frase que nos viene persiguiendo a lo largo del tiempo y yo siempre lo que digo cuando trabajo con empresarios y con emprendedores es que cuando generes esa idea de negocio, esa idea mejor, cómo tiene que ser, tiene que satisfacer una necesidad de los clientes, la información la tienen los clientes. También tiene que satisfacer un deseo y una emoción, tienes que pagar algún tipo de emoción y curar ese dolor, ¿no? curar ese dolor que tiene el cliente con emoción y también tienes que satisfacer que tu negocio pues sea viable, viable económicamente, que tu negocio también se pueda hacer con la tecnología que existe actualmente y también fundamental, tu idea de negocio junto como tú eres, o sea al final tiene que haber un nexo de unión en lo que tienes que generar, o sea para mí un emprendedor y un empresario que genere una buena idea de negocio que sea nueva y que sea novedosa, que además también tiene que ser innovadora, tiene que estar en su elemento y también tiene que hacerlo con pasión, ¿por qué? porque al final estar en nuestro elemento es echarle muchas horas, lo que tú sabes hacer de manera habitual, lo que tú comprendes de forma natural para lo que tienes esas habilidades y con pasión porque si no pones toda tu emoción al final, bueno pues todos sabemos que hay que dedicarle muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo, por lo tanto las ideas de negocio no están todas inventadas y yo te invito a que sigas trabajando en ello